el complejo de cenicienta fue expuesto por primera vez por la investigadora colette dowling en su libro el complejo de cenicienta el miedo de las mujeres a la independencia que puede resumirse en que algunas mujeres por crianza opresiones coyunturales obtienen el deseo desmedido e inconsciente de ser cuidadas que procede del miedo a la independencia este complejo claramente obtiene el nombre por el personaje del cuento de hadas llamado cenicienta historia que está basada en la idea de que la feminidad debe poseer un fuerte grado de inocencia belleza y resignación pero de ningún modo independencia y esto se demuestra cuando en el cuento de cenicienta es incapaz de alterar su condición de esclava sin la intervención de terceros como lo son el hada madrina y el arquetipo masculino representado por el príncipe azul lo que lleva a ver a cenicienta en el paradigma mítico de la mujer en apuros sintetizando a la mujer por el estigma de que sólo puede cambiar el curso de su vida mediante el establecimiento de una relación con un hombre el libro de colette alcanza un grado de percepción notable sobre esta articulación proponiendo que los hombres reciben desde muy pequeños una educación que atiende al desarrollo y a superación personal mientras que las mujeres son adiestradas en la opresiva gestión de ajustarse a un modelo predeterminado donde sólo pueden alcanzar protagonismo a través de una asociación con el hombre mediante el matrimonio embarazo y crianza de los hijos característica principal del complejo en donde la mujer es la encargada de los trabajos del hogar en donde claramente bajo esta coyuntura no necesariamente disfrutan de sus vidas describiendo como una especie de tributo que las mujeres pagan a cambio de la estabilidad conyugal sin embargo este tributo esclavitud no es enteramente una imposición masculina ya que la misma autora explica que existe un fuerte grado de comodidad que induce a ciertas mujeres a resignarse en convertirse en amas de casa la autora recalca que esto se da justamente por el modelo de crianza en el que han sido educadas pudiendo ser capaces de gobernar en casa con absoluta eficacia no obstante sufren un miedo atroz a encargarse de las responsabilidades y presiones que supuestamente le caen en los hombres como lo son la obtención y la lucha por ascender en lo económico dando a entender que su máxima aspiración personal es el matrimonio y los hijos pero el complejo de cenicienta no es excluyente de las mujeres que se dedican a la crianza y quehaceres domésticos pudiendo ser encontrada en afirmaciones tan inocentes como ya no hay hombres todos los hombres buenos tienen pareja los hombres sólo quieren sexo y otras variantes de los mismos incluso en mujeres independientes profesionales y determinadas que son también agitadas de vez en cuando por la sombra ausente del príncipe azul planteando que el complejo necesariamente requiere de la certeza íntima de que en verdad existe el príncipe azul y al no encontrarlo se generan preguntas genéricas en donde se cuestionan la escasez de verdaderos machos protectores y comprensivos que tomen el cargo vacante relacionando la felicidad con un estatus emocional dando lugar a la insaciable y errónea búsqueda de un príncipe azul para alcanzar dicha felicidad absoluta gracias por ver el video gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.